¿Qué tal raza? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien Y el día de hoy voy a hacer un tag, pero un tag muy rápido Y espero no hablar muy rápido porque tengo la mala costumbre de que cuando me pongo a grabar Usualmente es cuando el sol ya está escondiendo Entonces tengo que hablar a las carreras porque si no se pone el sol y luego el video ya no se ve bien Entonces tengo un problema Bueno, la verdad es que esta semana pasé por un bloqueo muy extraño y no supe de qué hablarles Entonces dije, mmm, los tags siempre ayudan en estos momentos de bloqueo Entonces elegí este random tag para hacerlo el día de hoy Espero que les guste y pues empecemos con las preguntas Número uno, si tuvieras que vivir sin un sentido, ¿cuál te quitarías? Ay, pues a ver, pues la vista no, está muy cabrón La... el oído no, pues como escuchas música ni de pedo, ni de pedo Yo creo que estaría entre como el gusto y el olfato, ¿no? Digo, mmm, creo que elegiría el olfato porque la verdad es que el olfato A pesar de que hay muchas cosas buenas que tiene el olfato También hay cosas muy malas cuando el olfato Pues por ejemplo, ir en el metro, ¿no? Y oler el sobaco de toda la gente que va ahí O no sé, oler cosas feas como el camión de basura No sé, hay un montón de cosas que no te gusta oler Entonces por eso creo que yo elegiría el olfato Número dos, escribe una frase, léela al revés y pon el video al revés Bueno, no sé si mis capacidades de edición lleguen al punto de saber cómo poner un video al revés Pero bueno, lo voy a intentar y ya ustedes se darán cuenta si lo logré o no A mí me gusta hacer videos fondos Número tres, ¿qué tipo de Pokémon serías? Bueno, pues yo creo que yo sería un Pokémon normal Porque pues, o sea, la gente normal pues está tranquila en su casa O sea, no, no, claro que no, no mames, yo sería la verdad definitivamente uno de fuego O uno psíquico, o sea, por ejemplo, no sé Charizard o Mewtwo, por ejemplo O sea, qué pinche Pokémon más chingón que YouTube ¿Qué? YouTube, no mames Ven cómo YouTube está arruinando mi vida Pero sí, o sea, no mames, Mewtwo puede hacer todo O sea, puede hacer, puede controlar los Pokémon Puede volar, puede mover cosas con la mente O sea, qué poder más chido podrías tener Número cuatro, toma el primer objeto que tengas a tu derecha Y el primero a tu izquierda Uno lo usarás en tu boda Y uno lo usarás en un apocalipsis zombie Bueno, a mi derecha el primero que tengo es El retorno del rey, del señor de los anillos Y bueno, yo creo que es una muy buena herramienta para usar en tu boda, ¿no? Imagínate, escribir tus votos como el señor de los anillos Yo, Jorge Andrés Hijo de Jorge Alberto Acepto tomar como esposa a Fah Orozco Hija de Ana Lucía Estaría con madre, estaría tan con madre que lo voy a hacer Al cabo, Fah, es alivianada, es alivianada Y bueno, hablando de Fah, a mi izquierda tengo el juego que dejó ella aquí Cards Against Humanity Lo dejó aquí en mi casa Es un juego que está bien chido, la verdad O sea, está con madre para jugarlo Espero que les podamos hacer un video de eso Y estaría con madre, ¿no? Solo un apocalipsis zombie O sea, decirle a los bates O sea, que oye, mira, pues ¿sabes qué, güey? Pues la verdad es que a mí tampoco me gusta mucho la humanidad, güey Entonces, ¿por qué no usamos estas cartas para deshacernos de ellos? No, tría con madre Cantante y grupo favorito Mi grupo favorito está en empate O sea, tengo años que tengo empatados en primer lugar a Him y a EF O sea, no creo que pudiera separarlos Así que no me presionen Porque aparte cuando me presionan Me pongo violento Y luego cuando me pongo violento Me pongo a golpear Y mi cantante favorito es Johnny Craig No es mi vocalista favorito como showman No es demasiado bueno Pero creo que tiene la mejor voz De todos los vocalistas a los que yo escucho Entonces, Johnny Craig This is for motherfucking you Número 5 País que te gustaría conocer Bueno, a mí me gustaría conocer Inglaterra Y ya lo conozco Pero me gustaría conocer otra vez Inglaterra No, bueno, la verdad es que como quiera Tengo un chingo de países que me gustaría conocer Sobre todo hay tres que quiero conocer Que son Holanda, Argentina y Japón Sí, porque quiero ir para hacerle hacia los japoneses Y que me golpeen Número 6 Comida preferida Yo no tengo el más mínimo debate En cuál es mi comida favorita Estoy 100% seguro de que mi comida favorita es la pizza De hecho, yo tengo una relación amorosa y sexual con la pizza Espero que no me discriminen Número 7 ¿Cuál es tu estación favorita? 104.5 Es que, pues, tanto verano como invierno tienen lo suyo O sea, que yo creo que están muy, muy al par Pero, no sé Es que creo que me voy por verano Porque usualmente en verano salgo más Y me divierto más Pero el invierno en cuanto ambiente Y en cuanto visual Es muy, mucho más bonito que el verano Número 8 ¿Cuál es el lugar favorito de tu ciudad? Bueno, yo tenía un lugar que me gustaba mucho Hace mucho que no voy Pero era un parque que se llama el Parque del Fraile Para los que vivan aquí en Monterrey Está atrás de Plaza Fiesta en Agua Que exactamente atrás subiendo al Cerro del Fraile Vaya la redundancia Y es un lugar al que me gustaba mucho ir a leer Y a pensar Y a pasar el tiempo Usualmente iba solo Y me gustaba mucho estar ahí Pero ya tengo, pues, años que no voy Por lo mismo que, pues, ya no tengo el tiempo de ir Pero sí, sigue siendo mi lugar favorito de toda la ciudad Número 9 Empareja a dos youtubers Desde que vi esta pregunta ya sabía a quién iba a emparejar Definitivamente voy a emparejar a Alberto Villarreal con Miguel85 Porque yo estoy seguro que ellos me dejarían entrar Y podríamos hacer un triángulo amoroso De esos que tanto me cagan ¡Me cagan los triángulos amorosos! Pero con ellos sí tenía uno Número 10 Toma lo más absurdo que tengas en tu cuarto Y véndelo como si fuera un infomercial ¿Está harto de no tener novia? ¿Está harto de que sus hijos no le hagan caso? ¿Está harto de pasar frío solo en las noches? No sufra más Para usted tenemos el nuevo El revolucionario Teddy 9000 Es un oso de peluche Hecho con la felpa más refinada Con la más alta calidad Con los estándares más altos Que no solo es un Teddy Sino que lo ayudará a pasar Acompañado las noches A tener el calor de una familia en su propia casa Y a olvidarse de los demás humanos Que pueden existir a su alrededor El Teddy 9000 puede lavar su ropa Puede traerle la comida Incluso puede darle masajes con final feliz Así que llame ya El revolucionario Teddy 9000 Viene en su no solo color Porque no puede necesitar ningún otro color Llame ahora y no solo le mandaremos un Teddy Le mandaremos 3 Teddy más Por el precio de uno boludo Número 11 ¿Cómo fue tu primer beso? Amigos pues mi primer beso fue bastante trágico Si no a mi no me gusta recordarlo Pero fue Fue baboso Si la verdad es que fue bastante baboso Digo ella era mas grande que yo Yo no sabía lo que estaba pasando Y pues de repente se empezó a acercar a mi Y me empezó a besar Y no se Todo era Todo era muy húmedo Y de pronto Si siempre los primeros besos son así como que medio Ustedes saben de que modo no Número 11 Dibuja algo con los ojos vendados A ver Vamos a ver Me quedó Me quedó super mal O sea Que pedo con este dibujo Y bueno hasta ahí voy a hacer este tag Digo la verdad yo sé que hay más preguntas Pero como a mi nadie me taggeó Y no pienso taggear a nadie Entonces voy a omitir esas preguntas que son Para la gente taggeada Y bueno Como todas las semanas les agradezco mucho haber visto este video Ya saben que si les gustó pueden darle like O suscribirse si quieren ver más videos estúpidos Como este que están viendo en este momento O si quieren seguir viendo mi estúpida cara También lo pueden hacer Así que esto es todo por el video de hoy Ya saben que yo los amo Mi gente ratita Los amo mucho Nada no se crean Ya saben que yo siempre les digo cosas Pero en el fondo de mi corazón los amo Muy en el fondo Hasta el otro viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!